Se va a buscar dos delanteros, un extremo y un lateral, por izquierda. Entre los delanteros hay un jugador que se llama Jason Medina, que han ofrecido al Junior 29 años, actualmente está libre. Su último club fue Sociedad Deportiva Aucas de Ecuador. Él estuvo en el Deportivo Pasto, si no estoy mal. Estuvo en América de Cali, en el São Medina. Hizo 11 goles en 15 partidas. Este año. Este año en Aucas. Y otro que han preguntado. A mi cuadro me dijeron, me emocioné, pero es que el jugador está libre. Su último club fue el Santos, tiene 27 años, es de Córdoba. Estuvo en Selección Colombia, en Rangers. Estoy hablando de Alfredo Morelos. Si ustedes quieren picante. No, tráigale. Si ustedes quieren algo que le recuerda a Eteo. No en su manera propiamente de jugar, pero en personalidad, en actitud. Morelos sería como jugar ruleta rusa. ¿Tú sabes cuál es el juego? Sí, claro. Una sola bala. Uno no sabe. No sabe cuándo te va a tocar la bala. No sabe cuándo te va a tocar la bala. Así es la experiencia de Morelos. Con todo eso, se fue de Rangers figura. Hablando de Morelos, en la cancha. No viene su mejor momento. Te da goles. Pero fuera de la cancha sí es bastante difícil. Es un jugador muy díscolo. Que hasta peleó con la hinchada de su equipo allá cuando estaba en Finlandia. Bueno, terminemos. En Rangers también. Amor y odio. O sea, la gente allá en Escocia, los fanáticos Rangers lo aman y lo odian.